Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, cat, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio Free Rock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. La participación de Jaime Brotons y su equipo de Foo Casters, expertos apasionados de todo el mundo relacionado con Dave Grohl y todo lo que gravita alrededor de su alma y su mente inquieta. Y su grupo, los Foo Fighters, uno de los músicos Dave Grohl más prolíficos de los últimos años y que hoy, 14 de enero, está de cumpleaños. En ese mismo maratón vamos a contar también con diversos programas de Roberto Martínez, de Bienvenido a los 90, uno de los mejores podcasts sobre la música alternativa y sobre la música rock de la actualidad, sin duda. Hoy nosotros continuamos aquí en La Gran Travesía con la tercera parte del especial dedicado a Dave Grohl. Ya sabéis que los dos programas anteriores los tenéis disponibles también en iVoox y que os los podéis descargar de ahí. Hoy, como es lógico, en este maratón vamos a rescataros un concierto muy entrañable, el que daban Foo Fighters en el Forum de Los Ángeles el 10 de enero de 2015. En su 46 cumpleaños, una fiesta más que un concierto que serviría también para recaudar fondos en concreto. Se recaudarían más de 175.000 dólares para diversas causas benéficas en una noche memorable que hoy rescatamos aquí en La Gran Travesía, pidiéndoos de antemano disculpas, disculpas porque el audio no es oficial, la verdad es que sigo sin entender que este concierto no haya sido grabado oficialmente por el grupo y que no haya salido a la venta, pero bueno, a pesar de ese inconveniente, el audio es bastante aceptable y como solemos decir en el programa, creemos que un archivo histórico de estas características bien merece la pena. Y en el día dedicado a Dave Grohl, más todavía, queríamos agradecer a Honey Bunny su estupendo trabajo de recopilación de vídeos y montaje final por su valor absolutamente incalculable y que podéis ver íntegramente también en YouTube. Un elenco de invitados que irían desfilando durante las más de tres horas y media de concierto y que harían las delicias de los 18.000 seguidores que abarrotaban el fórum de Inglewood en Los Ángeles. Invitados como Slash, Jack Black y Tenacious D, Alice Cooper, Lemmy, David Lee Roth, Perry Farrell de James Addiction, Zach Wild, Nick Oliveri y también el primer invitado llamado a filas por el grupo y que se presentaba para abrir el concierto, Paul Stanley de Los Keys, arrancamos aquí en nuestra gran travesía. Paul Stanley de Keirst is coming up! ¡Gracias! 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 ¡Océ toque! ¡Gracias! 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 Foo Fighters estaba reservando un concierto especial en el fórum para darle a Dave Grohl un regalo de cumpleaños anticipado. Su cumpleaños es el 14 de enero y el concierto sería cuatro días antes, 10 de enero del año 2015. Quedó bastante claro desde el principio que iba a ser una noche memorable. Paul Stanley sería el primer invitado y abría el show junto a los Foo Fighters, Taylor Hawkins a la batería, Nate Mendel al bajo, Rami Jaffe a los teclados, Pat Smear, Chris Shiflett y Dave Grohl a las guitarras. Uno de los grandes clásicos, Detroit Rock City, destapaba el tarro de las esencias y luego venía Do You Love Me, que acabáis de escuchar, las dos canciones de los Keys dentro de su LP Destroyer del año 76. Esta última, por cierto, Do You Love Me, una canción que, por raro que parezca, Nirvana, versionaba a veces en directo. Tras esos dos cortes de presentación, Paul Stanley abandonaba el recinto, abandonaba el concierto y los Foo Fighters comenzaban su set, que iría intercalando invitados y versiones de lo más jugosas. Primero arrancaban con una de sus canciones más emblemáticas, All My Life, de su cuarto trabajo, One by One, y luego uno de los temas de su disco, Wasting Light, su primer single, Rope. Seguimos escuchando el comienzo del concierto de los Foo Fighters, aquí en La Gran Travesía. Seguimos escuchando el concierto de los primeros pan dejas. ¡Suscríbete! 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 All right, you ready to dance? Everybody fucking dance! Here we go! All right, you ready to dance? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tras el tema My Hero llegaría el momento para sus amigos del grupo Tenacious D, Jack Black y Kyle Gass que entrarían en escena junto a Slash y empezarían a cantar. El cumpleaños feliz a Dave Grohl mientras una enorme cantidad de globos, miles de globos caían sobre el escenario justo en el momento que empezarían a interpretar todos juntos Tie Your Mother Down the Queen con el batería Taylor Hawkins cantándola y posteriormente la canción In Me Run Song, otro de los grandes clásicos de la historia del rock, esta vez con Jack Black, la canción de Led Zeppelin, esta vez con Jack Black al frente del micro. Seguís escuchando el concierto de los Foo Fighters en el Fórum de Los Ángeles el 10 de enero del año 2015 aquí en la gran travesía en Radio Free Rock. ¡Gracias! Sonido deluckleú Sonido del ¡Gracias, Jack! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Jack! 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 Es curioso como a Dave Grohl que, bueno, pienso que nunca ha ido viviendo de su pasado. es muy raro verle tocar alguna canción de Nirvana, salvo momentos muy puntuales. Es curioso, parte del rencor que mucha comunidad musical siente hacia él. El peso del legado de Nirvana ha sido una pesada carga, pero los Foo Fighters nunca pretendieron ser Nirvana. Nirvana se trataba de angustia y vísceras, los Foo Fighters se trata de escapar de todo eso y divertirse amplificando las esencias más básicas del rock de toda la vida. Dave Grohl podría lograr el éxito haciendo algo decididamente más optimista y accesible que su banda anterior, canalizando también además todas sus influencias. Seguirían los Foo Fighters tocando dos de sus canciones más recientes, Congregation, del disco que estaban promocionando en esa época, Sonic Highways, y luego llegaría aquella joya oculta llamada Walk, con un vídeo estupendo como siempre que parodiaba. La película Un día de furia, de Michael Douglas. En el programa Un millió Argentina, AC sonar. ¡Gracias! 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 No. No. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 El tema Walk, el músico invitado, sería Alice Cooper, que tocaría dos temas de su época clásica, junto a los Foo Fighters, las canciones Cools Out y I'm 18, y luego volverían Foo Fighters a su repertorio con Cold Day in the Sun, cantada de nuevo por el batería, y la canción Monkey Ranch, uno de los grandes éxitos del grupo. ¡Gracias! 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 Hawkins it's your birthday, boy how about you be the next fuckin' special guest Creo que debería ser el especialista. Es mi mejor padre. Y claro que tiene en el f***ing forum. No te emociones. No te emociones. PLEASE. Taylor Hawkins wrote a song para el Foo Fighters. Es llamado Cold Day in the Sun. Y debe escuchar porque él f***ing sings it. Y es un buen singer. Hay Hom prosperidad. Y seleccione en el deОUR. Y seleccione en el rito. Es muy duh. Está muy malo. ¡Gracias! 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 ¡Salvia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estamos cantando? Sabemos lo que estamos cantando, ¿verdad? Two Headed Dog. Vamos, vamos. Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Speed, drop back, drop back. Relax my feet, drop back. Stitches right around when you're out like turkey. Speed, speed, drop back. Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. Two Headed Dog, Two Headed Dog, Two Headed Dog, I've been workin' in the dribbling with the two-headed dog. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I'm a free bird, motherfu- There it is Shame, shame, go away Come up here some other day Memories keep haunting me Hell will chase em all the way Hush, now settle down Button up to make a sound Close your wrist around Help me burn a silver Come back, baby I'm so confident, man I don't care what's all it's saying But you're on the way Use me up, take me out Maybe be alright Take it, take it, go away Yeah You used to say I couldn't see you yet So I wanna see you I'm sorry to see you I'm sorry to see you I'm sorry to see you Sorry to see you I want you to see you You and what I need I love you I love you I love you I love you Mientras continuaba la noche, los invitados iban apareciendo. Le tocaba ahora el turno a Zach Wilde, guitarrista de Black Label Society, y se quedarían solos en el escenario Dave Grohl al bajo, Taylor Hawkins a la batería y Zach Wilde a la guitarra para cantar e interpretar dos temas de su amigo y colaborador Ozzy Osbourne y Black Sabbath, Nativity in Black, y Fairies Wear Boots. Después de eso, se retiraría Zach Wilde y saldrían de nuevo todos los miembros de Foo Fighters para retomar Times Like This y luego Outside, otra gran canción de Sonic Highways, que también sería muy bien recibida por el público que en ese momento ya estaba realmente impresionado. ¡Fortunadamente, tengo que invitar a mi buen amigo de Black Label Society, Zach Wilde, mi guitarra! ¡Vale, Zach! ¡Es mi cumpleaños, hermano! ¡Vale, vamos a verlo! ¡Vale, aquí tienes lo que tienes! ¡Tienes un trío de poder! ¡Tienes un trío de poder! ¡Fortunadamente, Chauso De Adolfo! ¡O built A bien Y ¡Gracias! 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 ¡Viva que es Rosario! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 So, I don't know if y'all know, but this year we're celebrating our fuckin' 20th Anniversary. 20 years! 20 fucking years. I worked at Shakey's Pizza for like 4 months. I worked at Tower Records for like fuckin' 6 months. This is the longest I've ever had a job in my entire fuckin' life. And I gotta say, I hope I don't get fuckin' fired. Cause I got fired from all those other fuckin' jobs, that's for none of you. So tonight, before, before we say midnight, Just so you know, we're not even fuckin' close. I'm just sayin'. It's not even close. But I'm just sayin'. We at least have to play the song that started the whole fuckin' deal. This is the first song from the first record. This is the first song from the first record. It's called, This Is A Call. Cute! Chitarman. This is the first song. It's okay. Thank you so much. It's aなZ, Bzez TeeT、 This is the first song from the first song. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. This is what happens. There's a lot of fucking guitars. Sorry man. Let me... What are you going to do? What are you going to do? It's kind of... Who's that guy? It's just like all the other ones right? Oh good! Yeah. Oh good. Yes David. What would you like to know? Well I'd like to know what you'd like to play. Well we're going to play. Well we're going to play as a Chuck Berry song called Let It Rock. Because at the end of the day... You have one time. Just so you know... Just so you know... Let me smell so fucking good you have no idea. You always smell good. When I'm going to play with us... We are waiting for you some rain. Then what we're going to do is... Blah, 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 blah. We are дома... We have to take a moment together. ¡Gracias! 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 That was one out of a fucking night. Thank you for singing around all fucking night long. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!